A sólo 14 días de las elecciones, Hillary Clinton aventaja a Donald Trump en dos nuevas encuestas nacionales divulgadas hoy. Clinton lleva el 50% de la intención del voto y Trump 44% en el más reciente sondeo de NBC News y Survey Monkey. La candidata demócrata también supera a su rival 43% a 42% en la intención de voto de otra encuesta realizada por Investors Business Daily. Y precisamente una encuesta de Univision Noticias este mes reveló que Hillary Clinton empató a Donald Trump en la intención del voto cubanoamericano, que por traducción ha favorecido y por mucho a los republicanos. Trump necesita ese voto para ganar el estado crucial de la Florida, por eso hoy lo cortejó en Miami. Bill Matarazona tiene el informe. Trump invadió hoy Miami y qué mejor forma para hacerlo que visitando a los veteranos que invadieron Bahía de Cochinos en 1961, la famosa Brigada 2506 que actuó junto a Estados Unidos para derrocar a Fidel Castro. Yo fui el primer paracaidista que cayó en Cuba, infiltrado antes de la invasión. Y me pude escapar de mi largo. Aunque mucho ha pasado desde esa lucha, para Trump la batalla continúa y ellos representan un sector del voto latino vital para el candidato republicano. Trump criticó la política de Obama hacia Cuba y elogió a las damas de blanco. Donald Trump prometió revertir las iniciativas que ha tenido la administración de Obama sobre Cuba, que en realidad no han producido nada. Pero en Miami no todos los cubanos piensan igual que ellos, especialmente entre los jóvenes. Ellos vinieron hace muchos años, tienen otra forma de pensar. Nosotros los más jóvenes, ya le digo, diferente a su manera de pensar. Nosotros debemos pensar en algo que nos vaya reconciliando, ya dejar el pasado. Y es bien difícil para ellos porque ellos salieron de Cuba de una forma bien distinta a nosotros. Por primera vez, este grupo de exiliados dio su apoyo formal a un candidato a la presidencia. Lo que puede hacer es consolidar el apoyo que Trump sí tiene de ese voto republicano más conservador de exiliados cubanos llegados a principios de los 60 a Miami, a Estados Unidos. Pero ciertamente no va a captar más votos de jóvenes. Trump también se reunió con su ejército de trabajadores en el hotel del Doral, la mayoría de ellos de origen hispano. Posaron para la foto y Trump les pidió en tono jocoso que contaran qué tan maravilloso era trabajar para él. Y les advirtió que más les valía que hablaran bien o si no, que daban despedidos. Quiero decir que aunque he tenido muchos problemas con mi familia porque estoy apoyando a este hombre que está aquí, yo lo amo.